Este proyecto surge desde nuestro PPI, del Proyecto de Investigación, y nos presentamos una convocatoria de la Facultad de Ciencias Humanas, un proyecto de intervención social que intenta acercar justamente jóvenes y adultos a través de este formato digital de cartas, intentando recuperar esta práctica tan interesante que se perdió con el tiempo, cuya práctica, bueno, justamente los adultos tienen registro, pero no así tanto los jóvenes. Entonces ha sido como muy interesante ya poder cruzar jóvenes y adultos desde este formato. Por otro lado, destacamos también que hay gente trabajando de tres instituciones educativas de tres países diferentes, desde México, la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, desde la Universidad de Granada, el programa de aula de formación abierta que está destinado a adultos mayores, y desde la Universidad de Río Cuarto, también personas mayores y jóvenes de distintas carreras de la Facultad de Ciencias Humanas. Son todos quienes se han interesado en la propuesta, se inscribieron y han escrito las cartas. Hasta este momento, si bien el proyecto está en pleno desarrollo, ¿con qué características se han encontrado en este intercambio de cartas? Bueno, para nosotros es muy interesante constatar, por un lado, recibir 60 cartas ya de 30 pares de personas que están correspondiendo. Las solicitudes del proyecto era que nos enviaran la primera carta de un corresponsal al otro, entonces esas dos cartas van a ser publicadas, la suma de todas esas dos cartas van a ser publicadas, y realmente estamos destacando el valor que tiene, estamos reconociendo el valor que tiene toda esta propuesta, tanto a nivel educativo, porque bueno, también requiere de nuevas formas de trabajo, de trabajo en red con los coordinadores de cada uno de los países a quienes estamos profundamente agradecidos que se hayan conectado y comprometido con el proyecto, también aprendemos otros modos de comunicarnos, y bueno, destacamos que son tres instituciones educativas que nos alojan, que nos albergan, que nos contienen, pero también tiene un valor humano por todo este intercambio intergeneracional, este diálogo intergeneracional que se produce, y intercultural también, ¿no? Porque bueno, se destacan cuestiones propias de cada uno de los países, de las ciudades, donde cada escritor vive. Desde el punto de vista tecnológico, obviamente, desde la virtualidad, dado que este proyecto inició ya el año pasado en pleno desarrollo de la pandemia, ¿no? Lo que se ha usado, bueno, las mismas redes que veníamos usando con los colaboradores, con los organizadores, con los coordinadores, en realidad desde ahí empieza, ¿no? El proceso tecnológico y virtualizado. Y después el intercambio pistolar se ha dado a través de una referencia tecnológica que asemeja a lo que era el proceso de envío de cartas anteriormente, que es el correo electrónico. Bueno, se realizó una inscripción de aquellos interesados en realizar ese intercambio como una de las primeras etapas del proyecto. Y desde acá, recordando que también acá participan personas de tres países, España, México, Argentina. La inscripción y la aceptación de la propuesta fue muy importante en su momento. Desde acá lo que hicimos era realizar una especie de sorteo virtual para hacer el cruce de parejas, digamos, para encontrar las parejas. Y una vez que se hizo ese sorteo, se comunicó a los interesados, a las parejas. Y ahí iniciaron el intercambio. El correo electrónico es interesante cuando uno se pone a ver el resultado porque el formato remite, más allá de que es digitalizado, remite a la carta antigua, en donde tenía un inicio, un desarrollo, un desenlace muy similar al que uno tenía cuando antiguamente lo hacíamos en papel.